Dale pues, dale, come, dale Así, mira, mira, yo te ayudo, venga, así Agarra así Dale pues, ¿cómo es? Eso Te van a enseñar a tu mamá y a tu papá cómo tú comes, ¿sí? ¿Sí? Dale Aquí, ponlo aquí, aquí Ven, mira, ponlo en la taza, ponlo ahí Dile pues, dile a tu mamá que tú comes solo, dile Tちは, mira, ponlo ahí Gracias por ver el video.